Esta es la situación que se vive a la altura del progreso, kilómetro 21 de Caraballo. La verma central llena de residuos sólidos y en medio ambulantes vendiendo productos agrícolas que son adquiridos por decenas de personas que acuden a este mercado. Veo usted la verma central de esta avenida metropolitana, que es la Tupac Camaro, a la altura del kilómetro 21.